Bienvenidos a esta nueva sección del programa de Opción Sigma que se llama Pregúntale a Sigma y aquí vamos a tratar de responder algunas preguntas que nos hacen frecuentemente este es un tipo de preguntas que nos dan con alguna frecuencia y es ¿qué sucede en la expiración cuando el activo queda en la mitad de los Strikes? así que vamos a ver qué sucedería cuando en un vertical por ejemplo el activo queda en la mitad justamente de los Strikes para eso vamos a ver aquí este ejemplo en Opción Sigma Trade nuestra plataforma de trading en donde tenemos un vertical crédito put o el famoso bull put spread o el famoso put credit spread, se conoce de distintas formas aquí lo que estamos viendo que es un vertical de un ancho de 5 dólares de distancia en donde tenemos que el crédito recibido es de 168 con lo cual nos da un máximo riesgo de 332 dólares y un máximo beneficio pues del crédito que nos están entregando que son los mismos 168 dólares esto nos da un break-even price si ustedes se fijan aquí es de 568.32 568.32 sería nuestro break-even price entonces tenemos que tener claro cuánto es el crédito que vayamos a recibir tenemos que tener claro cuánto es nuestro break-even price ¿qué es el break-even price? es el punto de equilibrio es la zona en donde ni perdemos ni ganamos así que en este caso sería 568.32 y aquí digamos que hay varios escenarios el escenario digamos que estamos buscando siempre en este tipo de posiciones es que el activo termine por encima de 570 si termina por encima de 570 eso significará que nos vamos a quedar con el 100% de la prima de los 168 dólares y estos contratos tanto el 570 como el 565 ¿qué va a pasar? van a expirar sin valor sin embargo hay otro escenario que también se plantea y es que el activo se venga abajo esa es una posición alcista y si el activo se viene abajo digamos cruza la zona de los 565 ahí es donde vamos a realizar nuestra máxima pérdida que para este caso sería de 332 dólares nuestra máxima pérdida que corresponde al ancho de las salas que en este caso sería de 5 dólares menos el crédito recibido que sería de 168 dólares ahí realizaríamos nuestra máxima pérdida si en la expiración el contrato termina por debajo el activo termina por debajo de 165 ahí es donde realizamos nuestra máxima pérdida que sería de 332 dólares pero hay un escenario del cual no se habla mucho y es cuando queda justamente aquí en la mitad de los strikes como nos está indicando esta flechita roja que estamos viendo aquí en pantalla ¿qué pasa cuando el activo queda en la mitad de los strikes? y aquí vamos a plantearnos un escenario primer escenario y es que el activo expira en 566 ¿qué pasaría cuando queda ahí en 566 en un ETF como el SPY que rastrea las 500 compañías que están involucradas en el S&P 500 ¿qué pasa cuando queda en 566 y tengo un vertical como esto? entonces para que ustedes no se enreden la cabeza aquí en Pregúntale a Sigma pues vamos a tratar de dilucidarlos y enseñarles aquí vamos a tratar de establecer la diferencia entre 570 que es nuestro strike de venta el cual nos van a asignar porque el otro strike adivinen qué va a pasar va a expirar sin valor entonces tenemos que establecer la diferencia entre 570 y el precio al cual cerró el activo es la expiración que en este caso hipotético de este ejemplo cierra en 566 ¿eso qué quiere decir? que la diferencia entre 570 y 566 es de 4 ahora una vez conocida esa diferencia vamos a restarle el crédito para tratar de establecer cuánto ganamos o cuánto perdimos en este caso vamos a tener una pérdida de 232 dólares ¿por qué de 232 dólares? porque el crédito que nosotros recibimos es de 1.68 a 4 que es la diferencia entre 570 y 566 le vamos a restar el crédito recibido y eso nos da 2.32 por lo tanto en este ejercicio este contrato vale en la expiración 4 dólares pero no vamos a perder 400 le vamos a restar el crédito que recibimos por lo tanto será de 232 dólares recuerden que hay un factor multiplicador en las opciones cada contrato manipula opera maneja 100 acciones por lo tanto este 2.32 tenemos que multiplicarlo por 100 y esto será nuestra pérdida de 232 dólares ahora viene otra pregunta otro escenario ¿en qué escenario puedo ganar incluso cuando también quede en la mitad? vamos a ver este segundo escenario mismo crédito mismo breaking in price breaking in price es el punto de equilibrio recuerden en donde ni gano ni pierdo y ahora vamos a poner un escenario en donde el activo expira un poquitico más allá en 569 ahora vamos a tratar de dilucidar cuánto eso ya hicimos el ejercicio anterior ustedes me van a ayudar con eso entonces vamos a establecer la diferencia entre cuánto entre 570 y entre 569 que para este caso sería de 1 un dólar de diferencia y a eso le vamos a restar la pérdida ahí o el valor que va a tener ese strike en la expiración de cuánto va a ser de 1 le vamos a restar ahora el crédito recibido y resulta que el crédito recibido es superior a 1 por lo tanto le restamos ese 1.68 y nos da menos 0.68 y me van a decir pero ¿cómo así que pierdo en lo positivo y gano en lo negativo? bueno como es un crédito los créditos siempre se reciben cuando nos lo ponen en la cuenta broker siempre se van a identificar de forma negativa entonces aquí lo que vamos a ganar serán 68 dólares a pesar que quedó in the money fíjense que el contrato quedó in the money porque el activo cierra en 569 y el contrato quedó más abajo del strike 570 por lo tanto quedó in the money ahora la pregunta ¿qué pasa con el strike 565? ese desaparece ese va a expirar sin ningún valor pero allí se plantea también otro escenario y es que me van a asignar unas acciones a 570 sí voy a ganar 68 dólares pero voy a tener unas acciones que de repente no voy a tener el capital para cubrir el costo de esas acciones en ese orden de ideas digamos que en ese escenario lo que va a terminar ocurriendo es que si no tienen el dinero para respaldar la asignación van a entrar o van a caer en un margin call que es el famoso Fed Call o el Federal Call ese se produce cuando nosotros nos asignan un contrato de opción y no tenemos el dinero para respaldar la compra de esas acciones o la venta de las acciones si fueran ventas en corto para digamos que cuando se ejerce el contrato de opción entonces no queremos caer en ese Fed Call ¿cuál es la práctica que allí sugeriría para todos ustedes? es que se acostumbren a cerrar este tipo de contratos especialmente los que operan al estilo americano caso de Spiwai porque corremos el riesgo de que nos asignen unas acciones para los cuales no tengamos el dinero para respaldar la asignación ahora si ustedes operan otro tipo de instrumentos como opciones sobre índices no van a tener esa dificultad pero eso será para otro video así que si ustedes tienen preguntas les voy a decir pregúntenle a Sigma ¿cómo? escribiendo a info.opcionsigma.com o dejando un mensaje en la caja de comentarios y ahí vamos a escoger sus preguntas para responderlas a través de este formato si les ha gustado este formato también déjenmelo saber y por supuesto cualquier like así de buena gente sería infinitamente aceptado los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de las notificaciones para dejarles saber cuando producimos nuevo contenido y cuando tenemos más preguntas para Sigma